Saludos muchachos, vamos a llevar un ratito. Seguro que, bueno, al menos gran parte de vosotros habréis visto o oído alguna noticia, reportaje y demás sobre esta astriz o, por decirlo de alguna manera, que se ha sometido a una operación, digamos, de estética en la que no ha hecho lo que normalmente se suele hacer con estas, digamos, operaciones y demás, sino que ha cambiado completamente su rostro, no se ha limitado, digamos, en rejuvenecer su envoltura, sino que ha optado por eso, cambiar totalmente su aspecto. O sea, aquí entramos en un dilema, daros cuenta que, bueno, esto una vez es una noticia, ya creas una moda, porque daros cuenta que una vez que das, bueno, este tipo de noticias, siempre habrá gente que esté a favor, siempre habrá gente que esté en contra, bueno, gente que incluso le dé igual, pero eso, ya creas un punto de eso, de separación también entre la gente, habrá gente que eso, base todo su esfuerzo y todos sus ahorros en decir, bueno, pues yo ahora me voy a parecer a fulano o fulana, y habrá gente que diga, bueno, que esté muriendo la gente de hambre y eso, y las personas se gasten auténticas, eso, fortunas en cambiar su aspecto. Bueno, pues bueno, creo que no es lo más, eso, lo más elocuente dentro de lo que se dice que somos, eso, tenemos raciocinio, las personas, tenemos conocimientos, tenemos algo aquí, pues al parecer la mayoría, bueno, creo que lo usamos poco. Pero bueno, el tema está en que todo esto nos abre, bueno, es un mundo que nos da, eso, posibilidades. Daros cuenta que hay mucha información, por ejemplo, en la red, sobre todo, en la que, bueno, gran parte, por no decir todo, son esos montajes en los que, bueno, aunque son montajes, sí se ve, bueno, extrañas casualidades, como eso, las formas de eso, de los huesos, del verdadero aspecto interior, digamos, de nuestra masa, por ejemplo. Pues daros cuenta que incluso personajes, se han relacionado personajes como Obama y Bin Laden, por poneros un ejemplo, en los que, bueno, se hacen comparaciones con eso, con las estructuras de las caras, y se dice que, bueno, con un retoque de cirugía estética, las facciones, en realidad, son idénticas. Por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos ver que el mundo de eso, de las posibilidades, se abre mucho más. Daros cuenta, cualquier organización, digamos, poderosa que tuviera esos medios de cualquier tipo, lo fácil que le sería eso, suplantar a cualquier personaje, cualquier, digamos, incluso dirigente, tanto empresarial, como eso, gubernamental de cualquier país, o eso, u zona, o sea, hay tantas, eso, tantas posibilidades que le da a eso, a esos poderosos de, bueno, quitarse a cualquiera del medio, porque en realidad, eso, con decir, bueno, este es que se ha hecho, me voy a hacer ahora una, eso, una operación de cirugía y ahora voy a tener otra cara. Pero soy yo, ¿eh? Y bueno, ya sabéis que meter luego la nariz en el poder, aparte de lo que nos enseñan en estas ventanitas de la tele y demás, pues bueno, en realidad, poco sabemos ni de los poderosos, ni de los científicos, ni de sus verdaderos planes y fines. Pero ya digo, son apuntillos. Había, ya digo, hay siempre diversas opciones a las que, eso, agarrarte y decir, bueno, el mundo de las posibilidades. Daros cuenta, había una película por ahí, una película, lo recuerdo, de cuando era, bueno, cuando veía, digamos, cualquier tipo de cine, un poquillo, eso, que tuviera un poquillo rollo, para, eso, pasar el rato, aunque si bien preferentemente buscaba siempre, bueno, cine de este que dicen fantástico, ciencia ficción, historias, que se mostraran sitios y zonas y monumentos y todo eso me encantaba, sobre todo el tema este de, bueno, ¿qué queréis que eso diga? Todo el tema misterioso y demás. Pero ya os digo, que había una película que nos mostraba un poquito este tema. La película me parece, no recuerdo, me parece que se llamaba Cara a Cara o algo así. Y, bueno, ahí se mostraban, bueno, un grupo de personajes en los que, por ejemplo, había, eso, malos y buenos, tiros y historias de esas. Y diferentes historias intermedias. Había, bueno, unos polis y había unos hermanos, digamos, terroristas. Y, bueno, ahí había un intercambio de eso, de caras. Ahí había como que, por medio de, bueno, una cirugía, un tipo de cirugía, pues, como si dijéramos el terrorista y el, digamos, el policía, se intercambiaban la cara y con ello las vidas. O sea, son apuntillos a tener en cuenta en un mundo que, bueno, está empezando a ponerse, digamos, muy complicado para, al menos para eso, para el humano de a pie, para el humano gota. A veces que, bueno, se encierra en su gotita creyendo que es la más brillante o buscándose la más brillante, la que más le dé el sol y tal. Y, bueno, no deja de ser eso, una gotita. Quizá el día que nos veamos todos juntos como un gran mar, podamos, eso, ir en otra dirección, ir a otro lugar, tener otros fines y otras metas. Quizá mucho más importante que eso, que sacarle lustre y brillo a nuestra, al pellejo de nuestra gotita, ya os digo. Bueno, estos dos personajes, estos dos personajes de esta película, de esta cara a cara, se llamaban los dos terroristas, había dos hermanos, y se llamaban Castor y Polus. Estos Castor y Polus son, digamos, dos personajes, digamos, de la mitología antigua, como la mayoría de los personajes que hay en las historias, tanto de ayer como de hoy, ya digo, quizá se trata de eso. Al igual que se duplican las caras, eso, se duplican las realidades, o se cambian las realidades de unos por otros. Ahora, y en la antigüedad, ya digo, todos esos cuentos siempre nos, eso, nos intentan enredar, nos intentan poner distintas caras sobre algo, pero que eso, ante tanta abundancia de historias, unas con una y otras a otras, simplemente quizá hay que rebuscar bien, quizá en solo una historia, y ahondar en, bueno, en el que quiere decir, o que querían decir, o mostrar, en ese mensaje. Aquellos sabios o escribas, por uno u otro motivo, con uno u otro fin. Ya digo que en este caso, Tor y Polus eran llamados los dioscuros. Los dioscuros seguro que os suenan, porque son esos, digamos, esos dos gigantes gemelos, esos gemelos con esos dos caballos que hay por ahí en algunos monumentos, incluso relacionados, por ejemplo, los nazis estaban muy relacionados con todo este tema, eran como esos dos gemelos arios, esos dos gemelos de los dioses, hijos de Zeus. Hijos de Zeus y, como siempre pasa, hijos de Zeus y, bueno, digamos que quizá una mortal, otro personaje, ya sabéis que las historias son tantas y tan variables que en unas las ponen en un tipo de personaje, otras en otro, pero sí, siempre ese dios, ese dios que, bueno, era el que de una u otra forma dejaba embarazada, esa mujer, en la mayoría de los casos. Pero ya digo que todo esto es muy peculiar porque nos empieza a abrir eso, un abanico, como en cada historia que se echa mano. Estos dos personajes, este Castor y Polus, para los romanos, para los griegos, me parece que era Polideuco, como le llamaban a Polus, Castor si era el mismo nombre. Pero ya digo, estos dos personajes, en realidad, aunque se representan como gemelos, en realidad tenían otro par de gemelos de hermanos, eran cuatrillizos, por decirlo de alguna manera. Eran dos mortales y dos inmortales, como en tantas historias. Y casualmente, quizá nos recuerde en algo, por ejemplo, a unos de los otros personajes que son sus hermanos. Una de las gemelas, porque eran dos hermanos y dos hermanas, Castor y Polus, y Titmenestra y Helena de Troya. O sea, esta Helena de Troya, al parecer, también era hija de, bueno, aquel dios, aquel Zeus. Curiosamente, aparece una historia, digamos, con este Castor y Polus, en la que, bueno, nos empieza a rememorar, bueno, en realidad, todas las historias que hay, eso, en todas las culturas de todos los sitios del mundo, de todas las épocas, eso, desde siempre, ya sabéis, siempre los mismos, eso, los mismos cuentos, siempre las mismas historias. Estos personajes, al parecer, fueron, tuvieron un lance, una guerra, por decirlo de alguna manera, con unos primos suyos. En este caso, Idas y Linceo eran, como se llamaban, bueno, esos primos, digamos, del otro lado. Esos primos o medio hermanos, como les podíamos llamar también, del otro lado. Esos que el mortal mató al inmortal de ellos. Es la misma, la misma, la misma, la misma historia que podemos encontrar, por ejemplo, en las historias del hinduismo. Esos primos Daitia y Devas, o sea, esos que también tuvieron la misma lucha y en la que siempre también aparecía la misma historia. Ese primo mortal que mataba al primo inmortal y luego, eso, su hermano hacía lo propio con el otro inmortal también. Siempre eran dos parejas de gemelos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Pero no solo aquí, daros cuenta que si nos vamos, por ejemplo, al imperio mesoamericano, por ejemplo, a las historias de, bueno, los mayas y demás, pues aquí aparecen historias de, igual, o sea, tenemos, por ejemplo, al, igual que conocemos a Castor y Polus, por ejemplo, y luego están eso, como os he dicho, sus hermanas, Helena de Troya y tal, pues, al parecer, siempre parecía lo mismo. O sea, daros cuenta que en el imperio maya, la leyenda de Omehotl, o algo así, ya sabéis que los nombres, el de letreo muchas veces, pero la leyenda de Omehotl, en la que aparecen, por ejemplo, Testastiploca y Quetzalcóa. En realidad eran también cuatro Testastiplocas, cada uno, bueno, con un nombre, ya sabéis que Quetzalcóa era uno y Testastiploca era otro, y luego los otros, o sea, siempre pintados con diversos colores, como los cuatro puntos cardinales, los podíamos nombrar. En todas las culturas, en realidad, de los cuentas, por ejemplo, la cultura, digamos, nórdica, los Vanir y sus primos, o sea, siempre se repiten los mismos estigmas, siempre esa relación que tienen con, bueno, ese morir del hermano mortal, a causa de eso, la acción de ese hermano inmortal. Quizá es fácil adivinar, según eso, en qué quieras basar tu historia, en qué quieras basar tú eso, el mensaje que lees. Daros cuenta que, al igual que, por ejemplo, os comenté el otro día el tema este de Apolo, Artemisa y demás, es en el que, bueno, ese escorpión, esa historia se relacionaba con ese escorpión, que de que, eso, de que salía por el saliente, eso, hacía que se pusiera Orión, matándolo, por decirlo de alguna manera. Pues quizá esta misma historia es la que aparece también en todos estos cuentos, por decirlo de alguna manera. Los Géminis, los hermanos Géminis, esa constelación con esas dos estrellas, dos estrellas que se llaman, bueno, Géminorum, A y B, por decirlo de alguna manera. Esas dos estrellas más brillantes de esa constelación de esos de Géminis, que son un poco más representativas. Hay diferentes historias sobre todo esto que, bueno, que relacionar a lo que siempre os cuento, o sea, daros cuenta que siempre aparece ese mismo, bueno, uno se pone y otro sale. Por ejemplo, estos Castor y Polus se relacionaban eso con las estrellas de la noche y de la mañana en distintas historias. Al igual que luego aparece también esa distinta, esa historia también, bueno, repetitiva y repetitiva hasta la saciedad. Esa es la que, bueno, quizá, ya digo, esos hijos, ese Dios inmortal, ese hijo inmortal, le pedía, digamos, a, bueno, en un caso, por ejemplo, a Zeus, sería Zeus. En otro sería Homehot, otro sería, ya sabéis, pero siempre ese Dios superior, ese Dios supremo que, bueno, creaba, a esos, ya digo, quizá esos cuatro puntos cardinales. Y ya digo, esa historia que aparece en la que ese, bueno, hermano mortal le pedía a su todopoderoso padre, le pedía que, bueno, no estar separado de eso, de su hermano gemelo. Si tenía que estar, eso, en seis meses arriba, en el cielo, y seis meses abajo, en el inframundo, eso, se irían turnando. En lugar de estar, eso, uno en el inframundo y otro en el cielo, bueno, para siempre. Y, bueno, son apuntillos, son eso, el sol, la luna, la noche, el día, quizá todos esos dioses, todos esos cuentos, tengan eso, ese hilo que seguir, ese hilo que nos muestra, bueno, eso que vemos como astros, eso que dicen que son planetas, eso que dicen que son estrellas, eso que en realidad, al menos para mí, mientras que no lo pueda, eso, demostrar, pero no con eso, con cuentos de maquinitas, números y energías, sino que eso que vemos, simplemente lo podemos, eso, nombrar como luces. Entonces, bueno, pueden ser reflejos o pueden ser realidades, que queréis que se os diga, muchachos, ya sabéis, hay personajes que se les da muy bien eso de duplicar las realidades, venían en esos escritos que, bueno, en esos escritos que había de la antigüedad, en esos que se avisaba de que alguien, alguien, un grupo de personajes estarían entre nosotros, para hacernos eso, ver lo real como fantástico, y lo fantástico como real, eso, que somos unos muchachos, que soy otro tú.